Bienvenidos al mejor hotel del mundo, Chablé. Hola, hola, novias, novios, bienvenidos. Yo soy Noé Ariza, soy wedding planner, experto en bodas de destino y continuamos recorriendo el maravilloso estado de Yucatán. Hoy me encuentro inmerso en el corazón de la selva y aquí está un lugar extraordinario, mágico, verde, lleno de emociones y sensaciones que estoy seguro te va a encantar. El hotel cuenta con 38 casitas, privadas todas, cada una con alberca y también dos habitaciones de ultralujo. Una es la presidencial y otra es la Royal, que la Royal tiene además tres habitaciones. Chablé es un apellido muy común en la región, pero también en maya significa oso hormiguero. Es un dato que me pasaron y que creo es interesante. Después de visitar el cenote, estamos listos para tomar nuestro tratamiento del spa. Ahora me encuentro en uno de los jardines principales, que está perfecto para hacer una boda extraordinaria. La verdad es que la capacidad está buenísima. Y bueno, son pocas villas sin que rentarlas todas para poder hacer todo aquí y no tener ningún tema con el horario. Así que no está increíble. Donde anteriormente era el cuarto de máquinas, hoy se encuentra el restaurante Ixin. que tiene una colección de más de 3.000 botellas de tequila que el propietario está recaudando a través de los años. Bueno, pues terminamos nuestro recorrido. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y ya sabes, si estás por casarte, conoces a alguien que se va a casar y te gustó este video, dale like, comparte. Y si quieres conocer más locaciones como esta, sígueme en el próximo video. Chao, chao.